En los meses de julio a noviembre, desde el Polo Sur, cientos de ballenas miran a la costa peruana para descansar, reproducirse y cuidar a sus crías. Ellas se cruzan con grandes grupos de delfines que se mueven a lo largo de toda la costa del Pacífico todo el año. Estos eventos naturales suceden en el mismo espacio donde pescadores artesanales desarrollan sus actividades por lo que generan capturas incidentales que amenazan a estas especies y afectan la economía de los pescadores. Bueno, nosotros cuando salimos a pescar vemos las ballenas, a veces se enriedan en la red y cuando se enriedan lo único que hacemos es dos cosas, perder el material, cortarlo y si se puede desenredar la ballena nada más. Esto además de dañar los animales, contamina al medio ambiente y pone en peligro nuestras vidas. En pesca de altura el delfín se amalla en las redes, ocasiona pérdidas en la pesca y a mi familia ya no le llevo nada. En BWF ofrecemos soluciones a este conflicto por medio de la tecnología. Hemos capacitado pescadores pescadores artesanales en el uso de pingers que son dispositivos acústicos que permiten que las ballenas y los delfines evadan las redes de pesca utilizando el sonido de estos como señal. Desde 2019 hemos implementado pingers en 6 comunidades pesqueras capacitando a más de 100 pescadores artesanales en el uso de esta tecnología. Nosotros por primera vez que usamos los pingers, a nosotros sí nos ayudó mucho. ¿Por qué? Porque las ballenas nunca pegaron a las redes. Se iban y para nosotros fue una bendición. Bueno, ya desde que empezaron a utilizar los pingers ha disminuido bastante la caída de los delfines en la red y me he asombrado bastante y muy contento también porque con menos captura de delfín la red ya no se rompe mucho y nos dura más el material. Seguimos realizando pruebas con estos dispositivos en esta red de cortina en las localidades del norte del país. Además, el diseño y los resultados están siendo evaluados de la mano con el Instituto del Mar del Perú para avalar de manera oficial la efectividad de estos dispositivos acústicos más adelante. Bueno, yo agradezco ser parte de este proyecto y yo quisiera que sigan para que nos sigan ayudando a todos los compañeros y todos los pueblos. En el marco legal nacional, el Perú cuenta con leyes que protegen a estas especies y prohíben su captura. Asimismo, el Marine Mermaid Protection Act solicita que nuestras exportaciones de recursos pesqueros sean de pesquerías amigables con los cetáceos marinos. En WWF, de la mano con el gobierno, buscamos que cada vez sean más los pescadores que tengan acceso a esta tecnología y juntos mantengamos el océano saludable.